Muchas felicidades, ándale chiquita, dile que le mando muchas felicidades en el día de las madres y ya nada más eso rápido, ándale que ya se va a acabar, ándale, ándale, ya se va a acabar, ándale, dile que le mando muchas felicidades, ándale, ándale mamita, ándale. Rápido dile, le mando muchas felicidades, ya se va a acabar, ándale, dile que le mando felicidades.